Hola y bienvenido a un vídeo más de Lockson Explain, vídeos para los fanáticos de la tecnología, partners de Lockson y aquellos que quieren convertirse en uno de ellos. Muchos de nosotros nos hacemos la misma pregunta cada mañana. ¿Qué tiempo hará hoy? Y en consecuencia, ¿qué debo usar? Tu edificio Lockson puede responderte la primera de las preguntas. Con Lockson ya no tendrás que buscar cada mañana el pronóstico del tiempo, sino que Lockson te despertará con la luz del color que coincida con el tiempo que te espera. De este modo podrás saber qué temperaturas tendrás. La base de todo ello es nuestro servicio meteorológico, que transmite los datos meteorológicos y pronósticos al miniserver. En el servicio meteorológico se almacenan un total de 29 tipos diferentes de clima. Para nuestro ejemplo, vamos a elegir el tipo de clima 1 para despejado, 4 para muy nublado y 11 para lluvia. Por supuesto, todo esto puedes personalizarlo completamente. En la documentación online del servicio meteorológico podrás encontrar la lista completa de todos los tipos de clima. Dependiendo de si el día estará despejado, nublado o lluvioso, nuestros LED Spot se encenderán en color naranja, magenta o azul. Los LED Spot se activan con el primer movimiento dentro de la habitación y durante un tiempo definido, que es totalmente personalizable. En nuestro ejemplo usaremos de las 6 y media a las 7 y media. También definimos un mensaje de texto a voz que nos recordará coger el paraguas en caso de lluvia. No te olvides el paraguas. Y así es como está todo programado en el Lockzone Config. Primero, escogemos el bloque de funciones Control de Iluminación y creamos tres ambientes de luz diferentes, dándole a cada uno de ellos la ID correspondiente, naranja, magenta y azul. También conectamos nuestro sensor de presencia. Del mismo modo, agregamos el bloque de función Control Horario y definimos la hora en que la luz debe activarse en el color correspondiente, de 6 y media a 7 y media. Al final del tiempo de ejecución, el bloque de control horario envía un pulso a la entrada OFF del control de iluminación para que vuelva al modo de iluminación normal. El servicio meteorológico proporciona datos precisos sobre el tiempo actual o en un momento específico. Por lo tanto, ahora creamos datos meteorológicos con el tipo de datos, tipo de clima. Seguidamente, el clima actual, en una hora, en dos horas y así sucesivamente, siempre que sólo queramos tener el pronóstico. Ahora, creamos una página separada para cada uno de los tres tipos de clima que queremos que se muestren. Para cada hora de datos meteorológicos, insertamos un bloque de función IGUAL y conectamos los datos meteorológicos a su entrada. En el bloque IGUAL definimos el número del tipo de clima que queremos solicitar, es decir, 1 para despejado, 4 para muy nublado y 11 para lluvioso. Además, tomamos un bloque OR, que conectamos con el clima actual y con cada salida de los bloques. Ahora, insertamos un bloque de función AN, a cuyas entradas conectamos el bloque OR, así como el bloque horario. Finalmente, creamos un modo de operación para la situación meteorológica actual, que conectamos a la salida del bloque de función AN. En resumen, ahora preguntamos si el clima está despejado en este momento o si lo estará al menos una vez dentro de las próximas seis horas y, en caso afirmativo, y si estamos en el horario de cambio correspondiente debido al bloque horario, el modo de operación despejado se inicia. Volviendo al bloque CONTROL de iluminación, ahora definimos la prioridad con la que se encienden las escenas de iluminación según los modos de operación. En nuestro ejemplo, la prioridad más alta es la lluvia. Entonces, si se esperan condiciones climáticas despejadas, nubladas y lluviosas dentro de las próximas 12 horas, la luz se encenderá con azul para lluvia. Ahora, seguimos configurando el mensaje de texto a voz que va a reproducirse por los altavoces para recordarnos coger el paraguas. Para ello, cogemos el bloque RETARDO OFF y conectamos el sensor de presencia. Establecemos el retardo de apagado en cinco minutos. Luego, insertamos un bloque ESTADO al que conectamos el modo de operación para lluvia, así como el retraso de apagado. En el bloque de estado, definimos ahora qué deben darse ambas circunstancias, es decir, que tanto el retardo de apagado como el modo de operación y lluvia están activos. Si es así, nuestro texto autodefinido se emite. Para hacer esto, simplemente vinculamos una referencia al bloque de audio en la habitación elegida. Este ha sido un ejemplo muy concreto de funciones que pueden automatizarse con LOXON, demostrando su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada proyecto y propietario. Si te ha gustado el vídeo, danos un pulgar hacia arriba y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ningún vídeo más. Y si quieres dedicarte profesionalmente a la automatización, únete a nosotros, encuentra más información en nuestra página web. Gracias y hasta la próxima.